Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por estar otra vez acá conmigo en el canal. Hoy voy a hacer un video realmente que me han pedido muchos, muchos, muchos de mis fans, muchos de ustedes me han pedido este video y es un video que tengo muchas ganas de hacer porque al ser tan solicitado me encanta hacerlo. Entonces, es un video de qué tengo en mi mochila, qué tengo en mi bolso, ¿no? Les voy a mostrar. Esta es mi mochila, este es mi bolso. Mi bolso, el que llevo diariamente al trabajo, a la oficina, a todos lados. Me encanta llevarlo, es un bolso realmente muy cómodo. Como podrán observar, tiene un bolsillo delantero que está muy práctico para que vos puedas llevar acá tus llaves, tus cosas, las que más usas en realidad. Después, como podrán observar, la capacidad es bastante ancho, tiene mucha capacidad, soporta mucho peso, es un bolso realmente muy, muy duradero. Y después, si se fijan acá, tenemos las tiras del bolso que se pueden sacar y cambiar de lugar. Entonces, porque del lado de dentro del bolso hay una sorpresa, que resulta que del lado de dentro tiene a Finn, que es el otro muñequito de Hora de Aventuras, ¿no? Que está el perrito, que es Finn, perdón, que es el perrito que es Jake y el hombrecito que es Finn, ¿no? Entonces, bueno, como podrán observar, tiene unas orejitas realmente que hace que sea realmente el auténtico Finn, ¿no? Porque no cualquiera tiene un bolso con las orejitas también, que es muy importante tenerlos, obvio. Así que, bueno, esta es mi mochila. Como podrán observar, acá tiene la autenticidad de la marca, de Adventure Time, para que no piensen que es un bolso de segunda clase, no, nada que ver. Es un bolso que, la verdad, me salió bastante caro, pero bueno, vale la pena invertir en algo que te va a durar mucho tiempo, ¿no? Porque al final, gastarte, no sé, muy poca plata en un bolso que no te va a durar nada, no vale la pena. Entonces, mejor gastar, invertir en un bolso que te va a durar mucho tiempo. Ya te digo, yo lo uso todo el día, para todas las cosas, y la verdad que me encanta. Bueno, vamos a ver qué hay dentro del bolso. A ver, qué tenemos por acá. Bueno, muy importante, tenemos un rollo de papel higiénico, porque, sí, obviamente necesitamos ir al baño y necesitamos limpiarnos el culo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un rollo de papel higiénico, también nos sirve para cuando tenemos mocos, yo ahora sí con un resfriado muy grande y tengo muchos mocos, y la verdad que llevar los Kleenex no me sirve, porque tengo muchos mocos, entonces me gasto un sobrecito de Kleenex por cada 20 minutos, digo, no da, mejor me llevo un rollo, así que acá tenemos el rollo. Tenemos después, obviamente, una botella de agua, esta botella de agua es muy buena, ese Aboin, es una botella que está hecha con un material realmente duradero, es de aluminio, y conserva el frío y conserva el calor. Tenemos, bueno, obviamente tengo un perro, o sea, una bolsita para, con las golosinas de mi perro, también, muy importante. ¿Qué más tenemos? Obviamente llevo paracetamol siempre, siempre, siempre llevo paracetamol en mi bolso, nunca se sabe cuándo te va a doler la cabeza. Bueno, algo sumamente importante, que yo creo que todos deberíamos llevar un desinfectante, porque a veces vamos a lugares donde necesitamos tener un desinfectante, no sé, a mí me parece tan básico esto en el bolso de todos, en fin, un desinfectante para esos momentos en los que necesitamos desinfectar las cosas. Bueno, después tengo mi aparatito para todas las chicas, es para hacer pis de, pis paradas, pis de pie, es lo mejor que hay, es Wixi, este es de México, y lo compré cuando fui a California, mi viejo es California, bueno, a ver qué más. Bueno, obviamente vivo en Londres, que menos que un paraguas, ¿no? porque en esta ciudad a veces llueve, a veces no hay sol, pero a veces vuelve a llueve, entonces vas a tener siempre un paraguas a tu alcance. Este es un paraguas negro, muy básico, y muy usable con cualquier cosa que te pongas. Obviamente yo tengo animales, tengo dos gatos, un perro, y no puedo faltar en el bolso de cualquier amante de los animales un juguete para los animales, pero nunca sabes en qué momento lo puedes necesitar. ¿Qué más tenemos? Bueno, obviamente tengo una manta, una mantita muy calentita, es muy fácil de usar, es una mantita que abriga un montón, y que a veces uno no sabe cuándo la va a necesitar, pero en el momento menos esperado te agarra frío, y tenés la mantita, es una mantita, realmente una tela muy suave, es una tela muy bonita, además un color muy bonito, y nos viene siempre bien tener una mantita en mano. Tenemos una vela aromática, me encanta llevar conmigo el aroma de las fresas que tiene esta vela, es increíble, y bueno, a veces hacen falta las velas aromáticas para los lugares que huelen un poco mal, que tienen higiene cero, entonces las velas aromáticas son el toque para esos lugares que no están muy acorde con nosotros, entonces para sentirnos un poco más en casa, la velita aromática. Bueno, tengo diclofenal, no es que yo, yo estoy en contra en realidad de automedicarnos, estoy muy en contra de la automedicación, pero bueno, tengo diclofenal porque a veces hace falta también. Tengo, bueno, para la gente que me conoce, sabe que soy muy fan de Charlie García, entonces tengo un muñequito de Charlie García en la mojila, lo llevo siempre conmigo porque lo amo un montón, y para que todo el mundo sepa quién es Charlie García, bueno, tengo siempre este muñequito que me regaló una amiga de Argentina, muchas gracias Kaki, te adoro. Tengo también, bueno, las bolsitas de caca para mi perro, son unas bolsitas que son ecológicas, que realmente son muy buenas, y tienen un tamaño bastante bueno para que vos pongas la mano entera adentro, no tengas ningún problema. Tengo, bueno, una toallita de mano, que nunca viene más, tiene la M de Mili, me la regaló mi abuela, me la abordó mi abuela, y la tengo mucho aprecio, la llevo siempre conmigo. Tengo frutos secos, no falten los frutos secos, por favor, los frutos secos son esenciales para todos, tienen nutrientes esenciales, y bueno, y tengo almendras, avellanas, y nueces. Bueno, tengo un reminder de que tengo que pagar el consult tax, me ha llegado un reminder, muy importante llevarlo con vos, porque siento que olvidas de pagarlo, y pasa esto. Tengo unas, estas bolsitas son muy prácticas, son unas bolsitas que sirven para calentar las manos, cuando hace mucho frío, y también las llevo siempre conmigo, porque yo soy muy friolenta, tengo mucho frío siempre, y muchas veces voy por la calle con el teléfono, o con el celu, y no me puedo calentar las manos, pero con estas bolsitas, yo me las pongo dentro de los guantes, es lo mejor que hay. La bolsita está ahí en las manos. Tengo una cuchara, nunca se sabe en qué momento te van a dar ganas de comer algo, y vas a necesitar una cuchara, porque a veces querés comprar, no sé, una lenteja, por ejemplo, lata, nunca te traen cuchara, entonces es bueno tener unas cucharas a mano, siempre llevar una cuchara, muy importante. Tengo una bolsa, por si necesito hacer una compra, siempre llevo una bolsa conmigo, porque, bueno, soy súper eco, y me gusta que no usar bolsas extra. Y bueno, en el bolsillo de acá adelante, como pueden ver, tengo el bolsillo de acá adelante, que es el que dije, que es el más práctico de todos, por acá es donde llevamos las cosas que más utilizamos. Obviamente tengo mi celu, es un celu, es una marca china, creo, un Hawái, un P9, es un celu que le dé de mi novio, muy bueno, y me encanta llevarlo conmigo a todos lados, obviamente, podría que no usas celu, ¿no? Tengo, bueno, tengo mi monedero, en mi monedero tengo mis tarjetas, tengo mis tarjetas, para el, para, ¿qué es el cable este? Ah, sí, es un cable para escuchar música, los auriculares de toda la vida, me encanta escuchar música. Tengo, bueno, obviamente, y faltable, un bálsamo para tatuajes, nunca se sabe cuando usas un tatuaje, cuando ibas por la calle, necesitas hacer un tatuaje, y tenés que tener tu bálsamo para tatuaje, este bálsamo para tatuaje, es muy bueno, es vegano, y, y realmente vale la pena invertir en este bálsamo, llevarlo siempre con vos. ¿Qué más tengo? Tengo esta bolsa, esta bolsa lo que tiene es, piercings, porque como ven, yo tengo algunos piercings en la cara, y nunca se sabe cuando vas a necesitar cambiártelo, o ponerte uno más, más bonito para la ocasión, tengo una bolsa con, 30 piercings, eh, siempre van conmigo también, bueno, eh, tengo mis anteojos, son unos anteojos realmente muy bonitos, me quedan geniales, además, eh, en esta ciudad no hay mucho sol en realidad, pero bueno, me gusta el look como queda, y si algún día sale el sol, que menos que tener unos anteojos, para que no te haga, no te lastime la vista, no queremos tener problemas de vista. Tengo un puntero láser, es, eh, es un puntero láser color violeta, súper bonito, eh, básicamente porque creo que es necesario para toda la gente que tiene gatos, tener un puntero láser, tengo una lapicera, un, un boli, como se dice en España, una lapicera, es, eh, es una lapicera de color negra, básica, es, es realmente muy, muy clásica, eh, y con ella podés firmar en cualquier lado en el que estés, para mis fans, cuando vienen a pedirme autógrafos, siempre tengo una lapicera preparada, no se olviden. Bueno, ¿qué más? Tengo acá una linterna, que realmente, eh, es, yo creo que es muy necesario para todos que llevemos una linterna en el bolso, en la mochila, siempre lleven una linterna, porque nunca se sabe en qué momento se va a cortar la luz, y vas a necesitar una linterna. Y bueno, por último, obviamente, tengo mi llavero, eh, con mi juego de llaves, tengo una llave abridor, que es una llave para abrir botellas, tengo, bueno, la llave del candado de la bici, tengo unas tarjetas VIP, de Horan and Barrett, de Petters Home, de Waitrose, tengo otra llave de otro candado de otra bici, que no sé dónde está en realidad, pero bueno, siempre vale tenerlo, por si algún día aparece el candado. Tengo las llaves de mi casa, la llave del portal, eh, y bueno, tengo mi llavero de San Francisco, que me lo compré cuando fui a San Francisco el año pasado, es súper bonito. Bueno, y tengo mi llavero de la ristra de ajos, que yo creo que es muy necesario, este llavero, este, bueno, esta ristra de ajos la compré en Cooperative, es un supermercado que tengo aquí cerca de casa, pero en cualquier supermercado pueden conseguir una ristra de ajos, fíjense que está entera, que no se salga de ninguna parte, porque a veces se caen pedacitos y no está muy bueno. En realidad tiene que estar entera para que les cura, y para que les sirva, para que, para que alejes las malas ondas, y para que aleje la envidia de la gente. Y bueno, por último tengo un collar de gato, que a veces encontramos gatitos en la calle y no tienen collar, y bueno, y por ahí podemos ponerle uno nuestro. Entonces, este llavero se abre solo, es por si se enganchan en algún árbol o algo, que se puedan desenganchar. Y yo creo que eso es todo. Eso es todo lo que lleva mi mochila, de verdad, desde ya agradezco la atención que ha tenido este video. Acá abajo les dejo los links de todas las cosas que estuve mostrando en el video, para que ustedes puedan conseguirlas también. Sobre todo les dejo el link de la mochila, donde la pueden comprar, donde la pueden conseguir, porque yo creo que a todos nos interesa tener una mochila como esta que es tan, tan práctica. Si les gusta, denle like acá, y suscríbanse si no están suscritos al canal. Y bueno, qué más decirles, estoy muy contenta con toda la repercusión que he tenido en mis videos, y con todos ustedes que me están ahí mirando. Muchas gracias por todo, por seguirme, y nos estamos viendo en la próxima. Besitos, chao, chao.